Aprendo cada día el valor de nuestra gran diversidad Nuestras lenguas y culturas cuidaremos con la educación Con la escuela del aire, con la escuela del aire Con orgullo y con cariño cuidaremos nuestra tradición Nuestra identidad, nuestra diversidad La escuela del aire Buenas noches, buenas noches ¿Cómo están? Muy buenos días, les habla el profesor Wilman Caichiwa Robles Listo y presto para la jornada de la presente edición de la escuela del aire Y a partir de esta edición va a estar junto con nosotros todos los sábados La maestra Catalina, la co-conductora de la escuela del aire Maestra Catalina Castillo, ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Muy buenas noches, profesor Wilman Así es, a partir de esta edición vamos a estar acompañando en la co-conducción De este nuestro programa Escuela del aire Y muchas gracias por la invitación Contenta también de poder compartir con nuestro público oyente Y de esta manera poder dar a conocer Alcances de últimos acontecimientos, información educativa Y todo lo que concierne al aspecto cultural, pedagógico, educativo En fin, y desde esta edición iremos acompañándoles en nuestro programa Escuela del aire Muy bien maestra Catalina, así que vamos a estar todos los sábados Todos los sábados con las noticias en el ámbito educativo, cultural Sobre todo nosotros estamos promoviendo lo que viene a ser la identidad, la diversidad cultural La cultura de nuestros pueblos, nuestra lengua mater Hoy, en el presente programa, el día 22 Es el día mundial del folclor Así que vamos a hablar un poco sobre eso Y también tenemos un invitado En esta noche, va a estar con nosotros El maestro Ramiro Sierra Córdoba Director de la unidad de gestión educativa local De Abancay, con quien vamos a hablar sobre las actividades Que se están, que ha desarrollado la UGEL en este primer semestre Y cuál es la proyección, ¿no? En este segundo semestre Así que esténse atentos maestros, maestras A la entrevista que le vamos a hacer al maestro Ramiro Muy bien, Edu Noticias en la Escuela del Aire El acontecer educativo en Edu Noticias El Ministerio de Educación entrega kits de abrigo A 91 colegios de Afurímac ante Heladas El Ministerio de Educación entregó kits de abrigos A estudiantes y docentes de 91 colegios De las zonas altas de la provincia de Antabamba Aymaraes y Grau En la región Apurima Para ayudarles a contrarrestar las bajas temperaturas Funcionarios del Minedu Llegaron hasta la comunidad de Huacullo en Antabamba Ubicada sobre los 4.500 metros Sobre el nivel del mar Y entregaron kits que contienen frazadas Juguetes lúdicos, medias, guantes, chalinas, escarpines y chullos Los estudiantes alistan sus proyectos para el TINCUI 2018 En todo el Perú ya se empieza a vivir el TINCUI 2018 Que este año tendrá como temática Alimentos de mi comunidad En este año participarán 152 niños y niñas De 38 delegaciones De distintos pueblos originarios Afroperuanos Y otras tradiciones culturales Mi Ministerio de Educación Seleccionó 17 finalistas Del concurso de buenas prácticas De gestión educativa En las direcciones regionales de educación Y unidad en gestión educativa local Tras realizar una rigurosa evaluación De los 157 postulaciones El Ministerio de Educación Seleccionó a 17 finalistas Del concurso de buenas prácticas De gestión educativa Cuya finalidad es reconocer Y premiar a las experiencias creativas Innovadoras y exitosas Que se desarrollan En las direcciones regionales de educación O gerencias regionales de educación Y las unidades de gestión educativa locales De todo el país Las prácticas finalistas Corresponden a las cuatro categorías De postulación Contribución al inicio del año escolar Acompañamiento, supervisión Y monitoreo a las instituciones educativas Para fortalecer la gestión escolar Liderazgo para la mejora de aprendizajes En los estudiantes Y mejora en atención Y orientación al ciudadano Más informaciones en la escuela del aire Presidente Vizcarra Anunció aumento de sueldo Para maestros Pago de deuda social Y cambios en la derrama magisterial Presidente Vizcarra Anuncia aumento salarial Para maestros También hizo referencia Al pago de la deuda social Una de las principales demandas Del magisterio El gobierno considera Elevar a dos mil doscientos El piso salarial Docente a partir del año dos mil diecinueve Anunció hoy el presidente De la república Martín Vizcarra Al sostener que El incremento remunerativo De los profesores del Perú Debería ser De al menos Diez por ciento El piso salarial Ahora es dos mil Yo pienso que el próximo año Debería estar por lo menos En dos mil doscientos soles Y el compromiso es que El dos mil diecinueve Dos mil veinte Y dos mil veintiuno Haya incremento Estamos esperando La propuesta del ministerio Para que en el presupuesto Del dos mil diecinueve Haya un incremento De por lo menos Diez por ciento Dijo Vizcarra Adicionalmente Vizcarra anunció Que su gobierno Hará un esfuerzo Para saldar la deuda social Pendiente con el magisterio Que según dijo Es un reclamo constante Que recibe De docentes De diversas partes Del país Junto al ministro De educación Daniel Alfaro El viznatario Detalló que en el presupuesto Del año dos mil diecinueve Se está incluyendo La suma de Dos mil Doscientos millones de soles Que irán destinados A pagar Esa deuda social Presidente Martín Vizcarra Anuncia intervención En derrama magisterial El gobierno Planea invertir La institución Que administra Los aportes mensuales De miles de maestros De la carrera pública A nivel nacional La derrama magisterial Debido a que No está dando Un beneficio tangible A los docentes Anunció el presidente Martín Vizcarra El sorpresivo aviso Alertó a los dirigentes Del sindicato unitario De trabajadores De la educación Del Perú SUTEP Pero fue bien recibida Por representantes Regionales De docentes Asimismo El presidente Vizcarra Adelantó Que su gobierno Apunta a modificar Los estatutos De la derrama magisterial Porque todos Los docentes Desde Tacna Hasta Tumbes Son conscientes De que hay un fondo Que no está bien Administrado Tenemos que Intervenir para que Transparentemente Genere más beneficios Para los profesores Explicó El mandatario Detalló que La derrama magisterial A grosso modo Tiene activos Por más de Dos mil Billones de soles La citada Institución Tiene entre Doscientos ochenta mil Y trescientos mil Afiliados A quienes Mensualmente Se les descuentan Poco más de Veinte soles Para que acumulen Un fondo de retiro Al término De su vida Laboral Fuentes De palacio De gobierno Detallaron Que el objetivo Es democratizar La derrama Magisterial Es decir Que todas Las dirigencias Regionales De los docentes Estén Debidamente Representadas En esta institución ¿Puede La sabiduría Indígena Salvar A los humanos De la crisis Medioambiental Por el cambio Climático? Los efectos Los efectos Los efectos del cambio Climático Están poniendo En jaque La supervivencia Del mundo humano Tal y como Lo conocemos Con este panorama De crisis Medioambiental Muchos investigadores Buscan soluciones Y uno de ellos Ha llegado A una conclusión La sabiduría Tradicional Y de los indígenas Podría salvar A los humanos Así lo defendió La semana pasada El antropólogo social Narciso Barrera Catedrático De la Universidad Autónoma De Querétaro Durante un seminario Organizado En el Instituto De Antropología E Historia Según relató Una nota de prensa De dicha institución El especialista Defendió Que la memoria Es una manera De conocernos A nosotros mismos Como especie Como seres Biológicos Y culturales Siempre en relación Con la biodiversidad Y los territorios De acuerdo A la nota Del INAC La deforestación Y el deshielo Hace que los polos Y el Amazonas Sean puntos críticos Para la supervivencia De los humanos Según dijo El especialista Que recordó Que la franja Intertropical Ha sido A lo largo De la historia La productora De civilización Conocimiento Y comida Y que esto Es por unos pueblos Con una gran memoria Biocultural Si antaño Hubo errores Hay que evitar Repetirlos Y transformar Una catástrofe En una bondad Para eso Sirven Los recuerdos De los pueblos Y de las comunidades Defendió Barrera El experto Hizo una defensa Por recuperar La memoria Biocultural Y culinaria En contraposición A los alimentos Industrializados Producidos a través De la propiedad Privada De la tierra Según dijo La mitad De las tierras Agrícolas Del planeta Son de pueblos Indígenas O cultivadas En regímenes Comunales Muy bien Hasta aquí Con Edu Noticias Y nos vamos Al siguiente bloque Vamos a hablar Sobre el día Mundial del folclor Pero antes Escuchemos Vamos al gran Sureñito ¡Suscríbete al canal! 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 Para enlazarte, también, para enlazarte, la cito y la puja, por dentro y también, para enlazarte, también, para enlazarte, eso. La cito y la puja, por dentro y también, para enlazarte, 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 también, para en Escuela del Aire. Guayiraguasipi, Yachayuasinchis. Día Mundial del Folclor. Una de las canciones escuchadas en nuestro pueblo de Abancay, Sureñito, ¿No? El Sureñito. Ya partió a la eternidad, pero siempre vivirá en nuestros corazones el Sureñito, ¿No es cierto, Katy? Por supuesto, nuestro querido Sureñito, pues ha sido uno de los más grandes representantes de la tradición en nuestro querido Abancay, del Carnaval Abanquino, quien falleciera, perdón, dejando obviamente el corazón de cada uno de los Abanquinos con un profundo dolor y un vacío, ¿No? ¿Quién no ha bailado un carnaval en las letras de nuestro querido Sureñito? Y él es conocido como el embajador, ¿No? Del Carnaval Abanquino. Y siempre va a ser así, él va a ser para siempre el embajador del Carnaval Abanquino. Así que nuestro querido Sureñito, lo vamos a recordar. Y hay muchas otras canciones, ¿No? Hermosas canciones como por ejemplo Verderromerito, Abancaicito, ¿Alguna vez ha escuchado la canción? Claro. Tintintin, chay, Abrancamino, chayirajmi, chayay, kamskani, arbolito de manzano. ¿Por qué estamos rememorando estas canciones? Estas canciones han salido del pueblo, del corazón del pueblo, porque el próximo veintidós, Katy, el próximo veintidós de este mes se celebra el Día Mundial del Folclor. La UNESCO declaró cada veintidós de agosto se conmemore el Día Mundial del Folclor. Elegida, en recuerdo aquel veintidós de agosto de mil ochocientos cuarenta y seis, cuando el arqueólogo británico William Thomas publicó en la revista londinense, Atenium, una carta en la que por primera vez usó el término folclore, ¿No es cierto? Folclore, así se escribe. Folk significa pueblo, y lore significa saber. En resumen, entonces esto nos hace conocer, pues, las manifestaciones ancestrales de una sociedad o de una comunidad. Así es, el folclor es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, mira, no solo es no solo es música y canto, Katy, amables oyentes. Así es. Tradiciones, por ejemplo, nuestras fiestas patronales, tradicionales de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, nuestros distritos, ¿No? Leyendas. La sabiduría ancestral. Así es, costumbres, música, danza, ¿No? Y, o sea, esa esa característica peculiar de los pueblos que nos distingue como cultura, o sea, como cultura, ¿No? Entonces, de los pueblos originarios. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclor en muchos espacios del país. Déjame decirte también que el folclor peruano es, pues, uno de los más variados y ricos de América del Sur, ¿No? Esto se debe posiblemente a que habitaron en estos lugares las más antiguas civilizaciones nacidas en el continente. En nuestro país son tres instituciones que velan por la preservación del folclor y su apreciación a nivel mundial. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur, y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo Promperú. Así es, son instituciones que están encargadas de velar la difusión y promover, valorar nuestras culturas en nuestra sociedad, y ¿Por qué no decirlo? También aquí, en nuestra ciudad de Abancay. De todas maneras, son instituciones que tienen la responsabilidad de trabajar arduamente por la revaloración de nuestra cultura y de nuestros saberes ancestrales. Padre tierra, tú eres mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi aliento, tú eres mi sangre, tú eres mi sangre, tú eres mi cuerpo. Están, están en ti, tu vida, están en ti, tu vida, están en ti. Todo tu ser, está dentro de este mundo. Madre tierra, madre tierra, madre tierra. Madre tierra, madre tierra. ¿Quién no ama la madre tierra, no se ama a sí mismo? Hijo de la tierra, hijo de la tierra, hijo de la tierra despierta, hijo de la tierra despierta. Yeah, 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 yeah Madre Tierra Alaba mi espíritu Alaba lo tan alto Como La Escuela del Aire Guairahuasipi Yachei Huacinchi Bueno, Guairahuasipi Yachei Huacinchi, la Escuela del Aire Ahí está la canción, ¿no? Cómo llega el alma, el espíritu En salsa nuestra alma, la música ¿Por qué estamos escuchando estas canciones? Porque estamos en el mes de la Pachamama Agosto es mes de la Pachamama, Katy, ¿no? Así es, deberíamos escucharlo siempre No solamente en el mes de la Pachamama Porque es música espiritual, música que te ayuda A encontrarte a ti mismo Y a descubrir cuál es tu misión en esta vida Así que lo espiritual Los rituales en este mes Se están haciendo en todos los pueblos originarios Nosotros también en su debido momento Ya lo hemos hecho en el Osinomujo Invitamos, ¿no? A todos nuestros oyentes A todos los maestros A los estudiantes A los institutos A las universidades también Promover en los jóvenes La espiritualidad Estamos en el mes de la Pachamama Todavía tenemos dos semanas Así que pueden hacerlo Estos rituales importantes El jaihuacui A nuestra madre tierra En agradecimiento Ya estamos con Así es, Katy Ya estamos ya con El maestro Ramiro Así es, tenemos la presencia De el profesor Ramiro Sierra Córdoba El director De la unidad de gestión educativa local De Abancay A quien vamos a recibirlo Maestro, buenas noches Bienvenido Buenas noches a ustedes En principio Saludar a vuestro programa Un espacio Que tiene la función De promocionar La cultura Y también A través de este medio Llegar a la comunidad educativa Sabemos lo importante Y la potencia Que tiene este medio Y también felicitarles Esta dedicación Y este tiempo Que ustedes dan Para comunicar Y sobre todo Para promocionar Nuestra cultura Así es maestra Estamos con esa misión Nosotros que somos Pueblos originarios Los descendientes De los pueblos originarios Lo hacemos con orgullo Llevamos en nuestra sangre En nuestras venas Esta herencia Que nos ha dejado Nuestros ancestros Ahí está la diversidad cultural Está nuestra identidad Está nuestra cultura Está presente Como decía José María Arguera ¿No? Cach can chisragme Cach can chisragme Diríamos en Collao ¿No? Ahí estamos maestro Esa es la tarea Que estamos haciendo Y por supuesto Seguro que también La UGEL Está promoviendo Este tipo de trabajos ¿No? Bueno Es parte de nuestra función Y bueno A través de diversas actividades Nosotros también Estamos desarrollando Y promocionando Lo que es la cultura Así es Como función Nos corresponde brindar El servicio educativo Y tenemos que brindar El servicio educativo De acuerdo a las necesidades Que tiene la comunidad educativa Maestro Estos días Ha estado con nosotros El ministro De educación Podrías Resumirnos ¿Por qué ha estado Acá en Apurí Imagina O en Cáy ¿No? ¿Cuáles son las Las tareas Que ha desarrollado El ministro de educación? Bien Sí Hemos tenido Una visita De la primera autoridad educativa Del Perú El ministro de educación Quien ha convocado Al gobierno regional A la dirección regional Y a las ocho UGELs De la región Básicamente Para Hacer un diálogo Sobre la situación Y la realidad De la educación En la región Y eso nos parece importante Porque Ha sido un espacio Que nos ha permitido A nosotros En resumidas cuentas Explicar Las condiciones En las cuales Estamos trabajando Muchas veces Es el tema Educativo Detrás De todos los servicios Que se están brindando Hay Un trabajo Bastante Dedicado Y un trabajo Que requiere Mucho esfuerzo Un tema Fundamental Que hace tiempo Nosotros Las UGELs Venimos Pidiendo Al Ministerio Al Ministerio De Educación Es que Fortalezca A las UGELs En las UGELs De un tiempo Este Desde su creación Desde el 2012 Hasta la fecha No tenemos Un CAF Completo Entonces Para nosotros En nuestra gestión Ha sido siempre Un punto prioritario El Contar Con un CAF Financiado Desde el Ministerio De Educación Y ese ha sido Un tema El otro tema Que también Hemos visto Y hemos pedido Estamos Formulando El presupuesto Del 2019 Y en algunos Aspectos Ya hemos Mostrado Nuestra extrañeza Que En vez de incrementar Hay un pequeño Recorte En ese presupuesto Y nosotros Le hemos explicado Y hemos sido claros Que Nos limita mucho El no tener recursos Y si los tuviéramos Creo que Podríamos hacer Más y mejores cosas De la que Ahorita se están Implementando En todas las UGELs Presupuestos Se está recordando Maestro Eso en qué medida Está afectando O afecta La labor Que ustedes cumplen Como directores O como UGEL Bueno Esperamos que Este proceso Y con los Buenos oficios Del ministro Esto se pueda mejorar Sin embargo Bueno Para nosotros Es una preocupación Que año a año Para Para el funcionamiento De las UGELs Tengamos Recursos Bastante mínimos Ahorita Venimos operando Prácticamente Con los compromisos De desempeño Que tenemos que ganar Sí o sí Si no ganamos No hay plata No tendríamos Los recursos Para funcionar Sin embargo Pedimos O hemos hecho Nuestras demandas En la lógica De que Pueda ser Recursos Permanentes Recursos Que nos permitan Planificar actividades Desde un inicio Del año Para poder Concluir Satisfactoriamente Todas las actividades Que venimos Programando Maestro Has hablado del CAF ¿Cuántos nombrados Tenemos en la UGEL? ¿Cuánto personal Trabaja? ¿Cómo es la estructura Interna De la UGEL? Bueno Nos está escuchando Los maestros Es necesario Ilustrarlo Que conozcan también Pareciera Pareciera Broma Pero Nuestra UGEL Tiene solo tres nombrados Increíble ¿No? Tres Capital de región Efectivamente Somos la UGEL La segunda UGEL Más grande de la región Ajá Tenemos Tres nombrados Tenemos Quince designados Tenemos Ahora casi Once CAS Y el resto Es personal Destacado Personal que Traemos de las instituciones Tanto administrativos Como docentes Para Garantizar la atención A nuestros A nuestros usuarios ¿No? Pareciera pequeño Sin embargo El 2017 Por ejemplo Hemos tenido Casi Cincuenta y siete mil Expedientes Durante el año Así es Y atender ese número De expedientes O ese Número de De demandas Que tenemos De nuestros usuarios Es en realidad Bastante alta Y En la dimensión Del recurso humano Sigue siendo Deficitaria En nuestra UGEL Así es maestro Pero sin embargo Ahí está el espíritu Siempre De desprendimiento De trabajo De sacrificio De todos los que integran De los trabajadores De la UGEL Eso hay que resaltar Eso Es un aspecto Que nos gustaría Bueno Resaltar Y también Felicitar Agradecer Ese esfuerzo Ese Ese tiempo extra Que todos Los trabajadores Sin Sin ningún Temor Nos lo Nos lo dan Libremente Para que los usuarios Al final Puedan quedar Satisfechos Nuestro horario Tiene hora de ingreso Ocho de la mañana Pero no tenemos Hora de salida Hasta sábados Domingos Como hoy día Que ustedes Continúan trabajando Así es maestro Hablemos un poco De los ejes centrales Del trabajo De la UGEL Yo pienso Que hay ejes centrales Hay lineamientos A donde La política Educativa Se enmarca Se va dirigiendo Y por supuesto También su propia Política La UGEL De Abancay Bueno Estos ejes Básicamente Nosotros Lo hemos dividido En tres partes Uno Es la modernización De la UGEL Y en esto Bueno Gradualmente Venimos avanzando Y debemos Comunicar A todos Nuestros A toda la población Que La mayoría De los procesos Ahora se desarrollan Virtualmente A través de sistemas Así es Empezando de nuestro Sistema de trámite Documentario Es un sistema Que ahora El usuario Puede fácilmente Saber dónde Está su expediente Y en qué estado Se encuentra Segundo Nuestras adquisiciones Nuestras compras Todos nuestros servicios Todo es a través Del SIGA Y del SIAF Así es Que son dos sistemas Que nos permiten Transparentar la gestión Porque eso es público Porque eso es público Y lo podemos Lo pueden ver Desde los diferentes Espacios De control Que nosotros Tenemos Por otro lado También está El sistema De escalafón Que en realidad Ahora en tiempo real Podemos expedir Una constancia Escalafonaria Eso es bastante Importante Y estamos en proceso De virtualizar Todas nuestras resoluciones Eso implica Que cualquier usuario Va a poder también Tener sus resoluciones En tiempo real En tiempo real Qué bueno Qué bueno maestro Excelente Entonces seguro Hay otros También Trabajos importantes Que están desarrollando Dentro de este eje Que es Es importante Estamos en la era De las comunicaciones La era de la tecnología Así que Y también Evitar Contaminar Porque mucho Mucho papel Mucho papel Mucho uso de papel Evitar eso Claro Efectivamente En este En este horizonte Nosotros estamos Tratando de aproximarnos A lo que es El gobierno digital Que gradualmente En la medida Que todos Podemos acceder Al mundo digital Al mundo virtual Podamos tener Nuestros sistemas Que puedan Ayudarnos A gestionar De mejor forma Eso En el eje De gestión En el otro eje Tenemos El eje Del desarrollo Docente Y de los trabajadores De toda la UGEL Abancay Bueno Este eje Básicamente Como ustedes lo saben Lo viene liderando El área de EGP Con talleres de formación Con programas de formación Con asistencia técnica En las instituciones educativas Con acompañamiento Entre otros El recurso humano En el sector En el sector Educación Es muy valioso Y necesitamos Permanentemente Estar capacitándonos El estar Revisando Nuestra práctica Pedagógica Y para eso Tenemos un Equipo Bastante potente Conformado Por Por todos Los especialistas Y además A este equipo De los especialistas Designados Se han Se han sumado Colegas Que también Vienen apoyando Las distintas áreas Y los coordinadores Territoriales Que también Hacen un trabajo En los En los distritos De acompañamiento A los A las instituciones Y a nuestros Docentes A nivel De toda la UGEL Abancay Incluido Mariscal Gamarra Los COE ¿No? Denominados Coordinadores Territoriales De los Diferentes Distritos Es una estrategia Propia Planteada Por la UGEL ¿No? Efectivamente Es una experiencia Que se está planteando Desde la UGEL Con una Situación De una respuesta A la necesidad Que tenemos ¿No? Para estar Mejor comunicados Mayor informados Con nuestras instituciones Educativas De todos los distritos Y que Ya estas barreras De la comunicación Cada vez puedan Aminorarse La UGEL Presente En las comunidades Más lejanas A través De los COE ¿No? Los coordinadores Que bueno El tercer eje Maestro Bueno El tercer eje Básicamente Está orientado Al buen trato Y a mejorar La calidad De los servicios En la UGEL Esto Bueno Como todo Como todo Como toda institución Pública Nosotros tenemos Gran demanda De usuarios El atender 57 mil expedientes En un año Imagínese Es una carga Bastante Hasta estresante Y bueno Estamos tratando De optimizar Y ser Lo más eficientes Posibles En agilizar Los trámites Que se vienen Desarrollando Por ejemplo En el Proceso De contrata Históricamente Hemos Otorgado Las resoluciones En el mismo Momento De la contrata Que en el mes De marzo Nos ha permitido O todavía Antes En febrero Contratar Nuestros docentes Y entregarles Su resolución Que les Garantizaba Su pago Y su estabilidad Durante el tiempo O el periodo De su contrata Ese por ejemplo Es una práctica Que ha tenido Mucho impacto Y da Seguridad Y también Nos permite Que nuestros estudiantes Nuestras escuelas Estén con sus Maestros Oportunamente El otro tema También Que hemos avanzado Es la gestión De nuestros Almacenes Con una Política De cero Almacén Que implica Que nuestro Almacén Sea bastante Dinámico Entra el material Y inmediatamente Sale Esto implica Que todas Las instituciones Por ejemplo El material De escritorio Material fungible De limpieza Llegue El transportista Hasta la misma institución Ya no hacemos Que los directores Vengan a hacer Sus colas Recojan Se vengan un día A la UGEL A hacer sus trámites No Sino nosotros Tanto el material Digital O perdón El material Impreso Que son los textos Los libros Los libros Cuadernos de trabajo Cuadernos de trabajo Estamos enviando A las instituciones Y todos los materiales Que llegan a la UGEL Inmediatamente Los redistribuimos Y eso También Nos permite Que nuestros recursos humanos Puedan permanecer Más tiempo En las instituciones Con los estudiantes Estos temas Que en realidad Nos permiten Brindar mejor servicio A nivel de la UGEL Bien maestro Hay cambios Que se están visualizando Ya se está viendo En la UGEL Y en esta senda Seguro también Va a seguir Seguro que también Hay todavía Algunos vacíos Y algunas debilidades Que hay que Seguir superando No todo es color De rosa También es una gestión Y por supuesto La demanda Es fuerte también De los maestros Básicamente Por ejemplo En este tema De desarrollo docente Que está usted manifestando Que todo el equipo De especialistas También Los programas Desde el ministerio Están desplegando No es cierto Un esfuerzo grande De capacitar Ya sea En talleres En GIA En micro talleres Sin embargo Todavía Queda todavía ¿No? Hay todavía Que hacer Hacer algo En este sentido Maestro Muy bien Vamos a irnos a Vamos a irnos a una pausa Y retornamos De inmediato Con la entrevista Con el maestro Ramiro En el local De los mejores eventos Sol, estrellas Y arena Desde las seis De la tarde Feliz primer aniversario Daniel El amor Rosso del requinto No cuentes La escuela del aire Guairahuasipi Yacha y Huacinchi Siete de la noche Con cuarenta y cinco minutos Estamos en la escuela Del aire Guairahuasipi Yacha y Huacinchi Hay un bloque En nuestro programa Que ya tiene Sintonía Sobre todo Los niños Los jóvenes Hemos estado En Jarabamba Los niños de Jarabamba Nos van a Cantar También dedicar Algunas poesías Va a ser un guillaco Y nos van a contar Algunos cuentitos Hemos estado también En Pachachaca Y en Asillo Estos niños Han preparado Este espacio Este bloque Que se denomina Sisi Chacunaj Remaining Escuchemos Hullarichis 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 Me cautivas porque eres bella y siempre serás cariñosa. Mamita, eres como la rosa, como la mañana tan encantadora. Cada día estás siempre más preciosa y siempre serás una reina. Mamita, eres como la luna que me alumbra su camino. Que siempre estás dentro de mi corazón para siempre estar feliz. Gracias. 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 Yo me encuentro en la institución educativa 54040 de Asillo y los niños de esta institución nos va a dedicar una canción, Los Animales. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la demanda también, la deuda social de los maestros, ¿no? Creo que ya la región y la UGEL también, y la UGEL también, y la UGEL están cumpliendo este tema, desde el año pasado ya hay, ya se está viendo este tema. Fuerte es esta demanda, ¿no? Efectivamente, este año ya la UGEL, la Bancai, por ejemplo, ya pagó un buen número de docentes, 68 docentes, 10 mil soles a cada maestro, que en realidad es una deuda que tiene el Estado con los maestros y creo que con esta política de anuncio de los 200 millones vamos a poder avanzar algo más. Ya la mayoría de los profesores están haciendo sus trámites para el juicio que se está siguiendo, para que su deuda sea reconocida como tal. Nos gustaría que ese trámite sea más corto, sin embargo, los procedimientos formales que tiene el Estado lo han establecido así. Bien, Wilma, y hablando del tema del Día del Folclor, que ya se avecina, también desde el Minedu, profesor Ramiro, se vienen implementando algunas actividades culturales, ¿no?, a nivel educativo. En este caso, los juegos florales, ¿no?, y también el encuentro, el séptimo encuentro nacional, TINCUI. Desde la UGEL, ¿qué acciones se vienen implementando para garantizar la participación y la realización de estos eventos culturales con nuestros estudiantes? Bueno, ahorita ya estamos en la fase de planificación, hemos cursado los oficios y a todas las instituciones para ambos eventos, ¿no? Queremos garantizar y a Bancai en estos eventos ha tenido una buena convocatoria. Creo que cada vez tenemos más y mejores talentos en nuestras instituciones educativas y eso nos permite promocionar estos espacios de mejor forma. La verdad, a veces nos quedamos cortos porque esta organización requiere de muchísima logística. El tener unas 30, 40, 50 instituciones participando, en realidad demanda tiempo, demanda espacios, escenarios, campos culturales para poder desarrollar estas actividades. Y bueno, en este año hemos sido la UGEL seleccionada para el TINCUI, que es un encuentro cultural de los niños a nivel de todas las regiones del Perú. Y en esta vez la región de Apurímac lo van a representar niños de la UGEL Abancay y para eso ya se está trabajando y coordinando con las instituciones educativas a nivel de toda la UGEL. Así es. La temática que se está tomando en cuenta, el tema motivador en este caso para los Juegos Florales, es diversidad que nos une, comunidad que comparte. ¿Qué le hace entender esta temática, profesor? Bueno, es muy importante el que todos reafirmemos nuestra identidad cultural. Nosotros debemos conocer nuestras raíces para saber quiénes en realidad somos. Y el que desde pequeños formemos a nuestros estudiantes, a nuestros ciudadanos, valorando su identidad, valorando su cultura, creo que eso va a hacer que seamos mejores ciudadanos y mejores personas. Y creo que esta actividad nos va a permitir justamente fortalecer ese desarrollo personal y también difundir a nivel de la colectividad el valor de nuestra identidad. Así es. Y también por su parte, nuestro TINCUI, el séptimo encuentro nacional del TINCUI 2018, está promoviendo pues como temática los alimentos de mi comunidad, ¿no? En este caso, también queriendo darle relevancia a la importancia de los productos que se producen, valga la redundancia, en las comunidades originarias donde nuestros estudiantes pues van generando logros de aprendizaje, ¿no? Entonces, qué importante es darle valor, en este caso, tanto con la temática de los juegos florales y este séptimo encuentro nacional del TINCUI, ¿no? La convivencia basada en el diálogo, la complementariedad y la valoración también en nuestros productos y los saberes andinos. Muy bien. Maestro, el tiempo nos ha ganado. Mira, rápido, se ha ido una hora de la radio. Muchas gracias, maestro. Quedamos muy infinitamente agradecidos por tu presencia. Seguro tu agenda es recargada, pero has estado el tiempo, el espacio necesario para estar con nosotros. Seguro va a haber otros espacios también en el transcurso del año que queda para poder conversar sobre los temas educativos. Sobre todo la labor que está cumpliendo el agujero. Gracias, maestro. Muchísimas gracias por la invitación y una vez más, sinceramente felicitarlos por este tiempo que ustedes también nos permiten comunicar a la colectividad y también fomentar algunas actividades que venimos desarrollando. Consideramos muy importante que la comunidad esté informada y también pedir a toda nuestra comunidad educativa que no bajemos la guardia. La tarea educativa es responsabilidad de todos, principalmente la familia, nosotros como instituciones educativas complementamos la formación que recibimos en casa y eso todos y cada uno de nosotros debemos reflexionar, repensar, dialogar con nuestros hijos, dialogar con la familia para tener una ciudadanía mejor y para el progreso de nuestra región. Muchísimas gracias por vuestra invitación y sigamos trabajando adelante. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, hemos llegado a la parte final. Cati, algo quizá. Gracias. ¿Quieres enviar un saludo a algo quizá? Nada, saludar a todos los maestros y maestras de nuestro querido Abancay y a todos los profesores también que están trabajando en las instituciones educativas rurales, promoviendo, difundiendo la práctica de nuestra cultura, de nuestros conocimientos ancestrales y nada, bregando todos por forjar en nuestros estudiantes y así hacer que nuestra patria pues cada vez sea mejor. Y bueno, también invitarlos a los maestros, ya hoy en la tarde he estado revisando el WhatsApp, algunos maestros ya me están enviando algunos audios de las canciones, de los cuentos, las leyendas que narran sus estudiantes para el espacio de Cicicacuna. Maestros, anímense, mándenos los audios, graben y también algunas actividades que están desarrollando, culturales que están desarrollando y educativas, por supuesto, en las instituciones educativas. Así que enviamos y con gusto lo vamos a difundir. Aprendo cada día el valor de nuestra gran diversidad. Nuestras lenguas y culturas cuidaremos con la educación, con la escuela del aire, con la escuela del aire. Con orgullo y con cariño cuidaremos nuestra tradición, nuestra identidad, nuestra diversidad. ¡Chau! 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 ¡Chau!